Es asombroso que usted en vez de pedirle a Dios un rescate milagroso o algo que ocurriera pues y lo sacara usted de la situación en que estaba, usted lo que le pedía era vivir virtudes que mucha gente ni tiene en cuenta, la humildad, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, una cantidad de virtudes, ¿no es así? Sí, Miriam, cómo no, a ver, yo pienso que las personas tenemos la responsabilidad de superar las dificultades que tenemos en la vida y de crecer y de ser cada vez mejores personas independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir y eso lo practicaba antes de estar secuestrado, cuando estaba secuestrado yo pensé yo no voy a renunciar a esta forma de ser y de ver la vida, voy a seguir siendo el mismo y por supuesto en la medida en que yo pongo de mí y en la medida en que yo trabajo para ser mejor persona pues espero recibir también la ayuda divina, es decir, la ayuda divina tiene que llegar en la medida en que la buscamos, pero la buscamos no pasivamente sino activamente con actitudes que nos ayudan a superar las dificultades que enfrentamos. ¿Cómo practicaba, por ejemplo, perdóname que lo interrumpa, la generosidad, doctor? La generosidad, por ejemplo, yo me propuse, bueno, voy a aprender a ser más generoso estando secuestrado. ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo compartir con mis secuestradores en lugar de asumir una posición agresiva frente a ellos y de insultarlos y de reclamarlos? Porque en el fondo yo me daba cuenta que mis secuestradores, los que estaban al lado mío, no tenían realmente ninguna posibilidad de influir sobre mi secuestro. Había unos comandantes, los del secretariado, los jefes de ellos en el Frente 35, en el Frente 37, que daban las órdenes y que si ellos no las obedecían pues respondían con sus vidas. Entonces, en lugar de ser agresivo con ellos, yo dije voy a enseñarles con el ejemplo, que la vida no es lo que ellos les están diciendo, que la vida no es ese concepto de odios, ese concepto de lucha de clases, que no, que las personas todas somos iguales y que todas tenemos la capacidad de dar y de recibir. Voy a darles todo lo que yo pueda darles. Entonces, a veces, por ejemplo, me daban mi desayuno, me daban un pan y yo lo compartía con el guardia, cogía la mitad del pan para mí o de la arepa y la mitad para mi guardia. En algunas ocasiones, por ejemplo, me daban unas frutas, frutas que no eran de la región, pero a veces me llevaban unas manzanas o unas uvas y yo compartía. Si me iba a comer una manzana, la mitad para mí, la mitad para el que estaba de guardia. Si me iba a comer unas uvas, una uva para mí, una uva para mi guardia. Pero más que eso, yo dije, yo, más que bienes materiales que no tengo, lo que les puedo dar es intangibles bienes espirituales. Por ejemplo, les puedo enseñar, mostrarles una vida de amor y no una vida de odio. Por ejemplo, les puedo dar mis conocimientos, les puedo dar mi atención, les puedo dar mi afecto. Y de esa forma, responder con generosidad frente a la situación de maltrato a la que me tengan sometido. Otra cosa que me asombró es que usted dice que no perdió la paciencia en ningún momento de esos seis años en que estuvo secuestrado. Bueno, no, yo sí perdí la paciencia. Yo quizás lo que me propuse fue cultivar la paciencia a pesar de las circunstancias en las que estaba. Porque, digamos, los primeros días yo sentí una enorme impaciencia y un deseo inmenso de salir corriendo y de regresar a mi casa y de poder hacer lo que yo quería hacer, estar con mi familia, trabajar, estudiar, producir, ser parte de una sociedad, compartir con mis amigos, divertirme. Y nada de eso lo podía hacer. Entonces era una frustración tras otra. Entonces me tocaba ser paciente a la fuerza. Pero yo dije, en vez de ser paciente a la fuerza, voy a asumir la paciencia como una decisión mía personal. Y voy a cultivar la paciencia. Y me dije, ¿en qué consiste de verdad ser paciente? En esas circunstancias dije, ser paciente es ser capaz de posponer lo que yo quiero hacer y permanecer tranquilo a pesar de eso. Pienso en un niño impaciente que quiere hacer las cosas de inmediato y si no las puede hacer, grita, llora, etc. Es impaciente. Yo dije, ser paciente es ser capaz de posponer mi deseo, el deseo de estar con mis hijos, lo pospongo y me mantengo tranquilo a pesar de eso. Y ofrezco eso como un sacrificio, por el bienestar de los demás, por el amor de los demás, por mi posible regreso. Entonces me propuse cultivar la paciencia y me imponía yo mismo situaciones en las que yo tenía que ser paciente. Por ejemplo, si quería comerme una fruta, decía, no me la voy a comer ahora, voy a esperar dos horas. Pero no era sino como un esfuerzo para fortalecer mi paciencia. Y así, a pesar de la enorme impaciencia que me producían mis hechos, yo me imponía condiciones adicionales para fortalecer mi paciencia. Doctor, usted pasó por muchas situaciones, límite diría yo, pero si le pregunto en este momento, ¿cuál fue la más que me respondería? La más difícil, el momento más... No, 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 digamos, los momentos más dolorosos para mí realmente fueron los momentos en los que era testigo, aunque no visual, pero sí testigo presencial de la muerte de soldados y de cómo los soldados caían en los minados y llegaban después los helicópteros a sacar los heridos o muertos y los comentarios que hacían los guerrilleros sobre eso. Y cuando veía los combates y sabía que estaban matando a otras personas, eso eran realmente momentos muy dolorosos por el hecho mismo en sí y por la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo. Fueron momentos muy duros, muy, muy duros. Porque las fuerzas militares permanentemente acosaban a los guerrilleros para combatirlos y seguramente también para buscarme. Y los guerrilleros colocaban minas por todos los lugares y preparaban emboscadas. Y yo era consciente cuando los veía, en algunos casos, preparando los balones bomba y cuando comentaban entre ellos que habían colocado unas minas y cuando sonaban las explosiones y decían, un muerto más, y esto me parecía terrible, por supuesto. Que por cierto lo decían con mucho orgullo de haber matado a tantos militares. Claro, claro, porque ellos están ensimismados en ese pensamiento de ira y de violencia y lo que festejan es el éxito de su violencia, que es lo contrario de la visión que nosotros tenemos de cómo se construye una sociedad en paz, en armonía, con amor, ¿sí? Que es simplemente permitiéndole a cada persona desarrollar sus cualidades, desarrollar sus potencialidades, preocuparse por el otro, pero dentro de los límites que nos impone la sociedad. Doctor, usted se trazó unas consignas de vida durante su época de cautiverio. A ver, recuerda qué consignas, si todavía las tiene presentes. No, yo me propuse unos objetivos como para estar focalizado, para estar centrado. Yo pienso, es decir, como modelo de vida, yo he sido siempre una persona que cree saber para dónde va. Yo me trazo objetivos en mi vida. Entonces, estando secuestrado me tracé objetivos. Dije, mi primer objetivo es regresar sano y salvo a mi casa. Y entonces ajusté mi conducta de forma tal que tuviera la mayor posibilidad de éxito en ese propósito de regresar sano y salvo a mi casa. Entonces me tracé líneas de conducta para mantenerme en buena salud, líneas de conducta para disminuir el peligro, líneas de conducta para aprovechar la ocasión de escaparme. Entonces ese fue el objetivo número uno. El segundo objetivo, o el segundo principio sobre el cual descansé fue vivir un día a la vez. Eso me permitía superar la ansiedad, superar la impaciencia, superar la angustia. Cuando uno está en esas circunstancias y no sabe qué le viene más adelante, una medida que para mí esencial fue decir, voy a vivir este día. Entonces yo me despertaba a las cuatro de la mañana y así ya tenía el plan del día y cuando se terminaba el día a las seis de la tarde para mí decía, bueno, ya superé este, soy capaz de superar también el día de mañana. Entonces eso fue esencial para mí. Lo tercero fue ser siempre positivo, sin importar las circunstancias en las que me encontrara. Ser siempre positivo. Y cuando las circunstancias eran más difíciles, me volví a repetir, tengo que ser positivo, tengo que tener fe, tengo que mantener la esperanza. Y otro principio fue aprender todo lo que pudiera y recordar al máximo todo lo que pudiera recordar para después poderlo compartir con las autoridades de forma que yo pudiera colaborar en el combate al delito y evitar que se le siguiera haciendo daño a la sociedad. Entonces digamos que ajusté mi comportamiento a esos objetivos que me tracé. Usted aprendió allá en los Montes de María y demás, aprendió a no tener miedo, a no desfallecer, a no temer. Hoy en día que ya está disfrutando de todo lo que perdió durante tanto tiempo, ¿no tiene pronto temor de que una situación así se repita, de volver a pasar por circunstancias parecidas o iguales? No, yo no creo que uno pueda aprender a no tener miedo. El miedo es muy humano y todas las personas sentimos miedo. Lo que yo pensé sobre el miedo es que uno no puede dejar que el miedo lo controle, lo domine, que el miedo lo aplanche a uno, lo aplaste. Entonces yo pensé, yo tengo que ser más fuerte estando secuestrado. Y ser fuerte no significa no tener miedo, ser fuerte significa actuar a pesar del miedo que se siente. Y me dediqué a cultivar la fortaleza como la virtud que me permite actuar a pesar del miedo que siento. Hoy en día pues siento los mismos temores que sentimos todos los colombianos frente a las amenazas que tenemos como sociedad, frente a las dificultades del presente en materia económica, en materia de retos, en materia de caminos que debemos seguir. Pero específicamente en relación con mi secuestro yo no tengo miedo, yo no tengo digamos secuencias psicológicas que digan, no, es que yo vivo muy asustado porque estuve secuestrado. Eso realmente no me pasa. Bueno, ya se nos acabó digamos el tiempo, pero tengo un minutico. Nosotros minimizamos o no valoramos en toda su magnitud la palabra libertad. Usted que sí tiene autoridad moral para hablar de la libertad, ¿qué diría? Yo diría que muchas personas hablan de la libertad, pero no entienden el verdadero concepto de la libertad. Muchas personas piensan que ser libre es hacer lo que queramos, es hacer lo que nos venga en gana, sin tener en cuenta los derechos de los demás ni nuestros propios deberes. Yo he aprendido que la verdadera libertad consiste en la capacidad que tenemos todas las personas de amar sin cortapisas, de liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos imponemos, por ejemplo, cuando pretendemos ser jueces de los demás, de liberarnos de los temores, de actuar y especialmente de crecer independientemente de las circunstancias en donde nos toca enfrentar. Yo tengo un pensamiento que me salió de esta experiencia que está relacionado con el sufrimiento y con la felicidad. Yo pensaba que estando secuestrado no tenía derecho a ser feliz porque había muchas personas sufriendo por mí. Pero al mismo tiempo pensaba que esas personas deseaban mi felicidad. Entonces dije, yo los voy a complacer, voy a ser felices a pesar de estar secuestrados. Y aun cuando no voy a decir que es una felicidad exhortante de estar bailando como si estuviera en el canal de Barranquilla, sí es cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual que nos hace ser felices y que nos permite disfrutar de todas las cosas de la vida. Y llegué a la conclusión de que la felicidad o el sufrimiento son en el fondo una decisión personal, independiente de las circunstancias que nos toquen vivir. Usted termina el libro El Trapecista con una expresión Soy un triunfador de la vida. Lo curioso, mientras muchas personas lo creerían a usted derrotado, caído en su peor momento, usted estaba creciendo, estaba fortaleciéndose espiritual, mental, personalmente. Sí, es que, Miriam, cuando yo regresé a Cartagena, que pude regresar a bordo de un helicóptero, mi familia me estaba esperando y cuando yo me bajé el helicóptero tenía una sensación de júbilo y de alegría inmensa porque había logrado superar esa dificultad tan difícil del secuestro y a pesar de las amenazas que tantas veces me hicieron los guerrilleros, que me decían, a nosotros no se nos escapa nadie, logré fugarme. Entonces me sentía que había realizado un sueño que era regresar sano y salvo a mi casa. Por eso me sentí un triunfador de la vida. Y así es, doctor. A mí me encantó particularmente haberlo conocido, haberlo presentado a muchos televidentes y de verdad dejarle las puertas abiertas de este canal. Doctor, porque pensamos que usted es una persona, como dijimos en la primera parte de la entrevista, que digamos representa lo que debe ser un buen cristiano, lo que debe ser un buen ser humano. Así que de nuevo muchas gracias. Pues me siento abrumado con sus palabras y le agradezco infinitamente otra vez la invitación. Y a todos ustedes, muy amables, por habernos acompañado. La próxima semana un nuevo invitado en este programa de Singular. Que estén muy bien. ¡Gracias!